¡Hola! Buenas noches, pues estamos aquí un ratito más, a ver si hoy avanzamos en Skyrim. Ayer, pues se me hizo, para ser la primera parte del juego, se me hizo extremadamente lento. Bueno, de hecho, sensación de que no hice nada. Pero bueno, hoy, pues nada, vamos a continuar. O sea, ayer, digamos que salimos de... para verlo jugar al juego, se me parece que no hice nada, pero nada. Es que salimos de Helgen, sí, el principio de todo, lo que nos explican. Llegamos aquí, las piedras guardianas, escogimos, hicimos la mina, las cataratas lugubres. Porque había en cauce boscoso, ¿no? Y bueno, tenemos que ir aquí. Y nada, bueno, no lo he dicho aquí. Nada, pues vamos a seguir aquí en Twitch. Ya digo, no sé cuántos... vaya, no quería hacer esto. No sé cuántos directos... Ah, no quería hacer esto de subir level, pero bueno, no sé cuántos directos durará. Da el ritmo que voy, yo creo que unos 800. Otra vez, tirando para arriba. Por supuesto. No, 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 no quiero ninguna... No quiero nada de destrucción, no me digas que me he puesto algo aquí. No. Bueno, como se lía, como la lío aquí con los botones. Y bueno, pues vámonos a camino a carrera blanca. Me gusta jugar en... En primera persona, me va a poner aquí, a ver si me acuerdo ahora. Tengo preparado ahí un amiibo para más tarde. Verdes enfundado y nada, pues vámonos, caminito por aquí. Y aquí, otra vez en Twitch. Ya veremos cuando llegan estos vídeos a YouTube. Y bueno, esto sería interesante. Aprovechando que está ahí, cargármelo otra vez. Tío, le doy a... No, no me lo creo. ¿Vale? Bueno, pues al final, con todas las liadas, vamos a tener que cargar. Así no subo level. Y nada, empezamos aquí fantásticamente bien. ¿Sabes? Empezamos fantásticamente bien. Pues va a ser nivel 4. Para poder hacer 6. Suerte que grabé. Suerte que me grabé. ¿Qué me leío? Está jugando hace un momento al... Bueno, hace un momento por la tarde. Que tengo de farmear a ver si... Para el fin de semana llego a tener el level para... Al Dark Souls. Luego, a ver, que me vea en directo. Lo entenderá. Que me vea en YouTube. Dirá, ostras, si ya has grabado el Dark Souls. Pues sí. Pero bueno, para quien no. O bueno, para que me siga en directo. Cambian por algún motivo los botones de... La E es para aceptar y la B para tirar para atrás. Pero en el Dark Souls, por algún motivo, la B es para aceptar y la A para tirar para atrás. Y por eso, pues me lío. Porque me cuesta acostumbrarme al otro. Y una vez me acostumbro, pues cambio de juego y se lía. Y mira que solo es uno. Y bueno, pues tenemos aquí, ya digo. Intento... Coger todas las plantas que veo. La cámara me he fijado que solo molesta para el nivel de cargado en las cargas. Que sale ahí, arriba a la derecha sale el nivel. Así que no sé si acabaré cambiándole arriba a la izquierda. Pero bueno, ahora mismo, pues como se ha visto, tengo nivel 4, pero podría ser nivel 6. Y ahí ya tenemos carrera blanca, ya se ve. O sea, ayer quedó cerca, pero bueno, como quería llegar... Con la calma, pues nada, carrera blanca. Ostras, se ha quedado ahí pillado. A veces esto también me lo hacía en play. Tiene que ser algo del juego. Que se queda ahí medio loco del rollo, oye. Porque ha hecho el momento de ponerse aquí en tercera persona para que se vea como pico. Nada, pues vamos a ir cogiendo todo el hierro de inicio. Por cierto, me miré lo de las expansiones, que salía el contenido descargable y ya está descargado. O sea, ya venía con la versión de Swift directamente y ya estaba. O yo que sé, que lo actualicé y se descargó cuando lo puse. Y nada, pues vamos por aquí. Me gustaría mirarme las granjas que alrededor, pero bueno, si no, ya las haré en otro momento. Y bueno, como veis ahí, pues en el radar este, pues se muestra aquí que hay. Y nada, pues esto son cosas. Depósito de arcilla, esto pues sale, ya digo, ya está lo de las expansiones. Y es para las casas, o sea, de momento el depósito de arcilla no lo voy a ir cogiendo porque pesa mucho. Lo que esto sí, eh. Aquí alquimia, alquimia, le vamos a dar al gato, va a ser especialista, ladrón, alquimista. Y herrero, ey. Y lo que haga falta. Esas mariposas. Y bueno, tenemos aquí un guardia de carrera blanca. Puedo apañármelas con los bandoleros. Pero todo este tema de los dragones, me da a mí que el mundo se ha vuelto loco. El mundo se ha vuelto loco. Bueno, vamos a desbloquear esta casita. Casa, granja. Ya digo, todo lo que hay por el mapa, pues luego te puedes ahorrar un paseo. Destilería amielada. De bueno. Aquí, ya digo, ahora mismo, pues tampoco va a entrar. Podríamos entrar en las casas. Abrir la destilería, a ver qué nos cuenta. La destilería en verdad es grande, pero bueno, tampoco... Aquí, destilería mágica amielada. Pues se requiere... Se requiere, como veis, una llave que no tenemos. Y de hecho, no me suena de necesitarla para nada. Pero bueno, que ya digo, como no han metido las expansiones, y las expansiones sí que no las he hecho. Pues a saber. Bueno, aquí hay varios molinos, varias granjas. Vamos para ella. Podría cruzar por el puente, pero... Aquí puede cruzar por el puente, si puede ir así. De hecho, debería acostumbrarme al corriendo. Así ahorramos más por aquí. ¿Qué tal, colegui? Granja escalofrío. Tienes un aspecto horrible. Espero que no me... Bueno, eso es ayer, que las ratas esas... Ah, ostras, me he olvidado el nombre. Mira que ayer, antes de verlos... La cola de... Me he olvidado el nombre, pero bueno, me contagiaron las ratas esas. Mira que he jugado y... Ostras. Qué memoria la mía. Granja escalofrío. Podría entrar ahí a robar. No voy a entrar a robar en una granja, pobrecillos. Lo que sigue. Como habéis visto, le he cogido el trigo. Porque te permiten aquí saquearle todas las granjas. Y bueno, pues aquí tenemos otra. Granja de batallador. Wendolin. Alfred batallador. Sí, no le voy a vender trigo porque me interesa. Pero bueno, te podrías plantear vender trigo, ¿sabes? Lo que sí que voy a hacerlo es cogerlo. Los puerros, por ejemplo, no son material de alquimia. Pero el trigo, sí. De hecho ayer la poción que hice fue con trigo. Trigo y ranúnculo encorvado. Y bueno, pues... Que yo sepa, las otras granjas ya quedan... La otra granja queda un poco más alejada, ¿no? Voy a ir a por ella. Ya queda ahí en la esquinita. No voy a ir a por ella o no, ¿eh? Ahora veré porque no me acuerdo... La entrada ahí se ve como iluminado. Eso es que hay una raíz de Nier. Las raíces de Nier brillan. Ahí ves. Este en el Oblivion. Es el de Elder Scrolls IV. Pues sale... Hay bastantes. Bueno, de hecho es un objetivo, unas misiones, coger todos. Y bueno... ¡Ey! Sí que llega tarde. Bien, ese asunto está resuelto. Y no gracias a ti. Vale, normalmente llegas aquí y te encuentras ahí que se están pegando contra el gigante ese que está en el suelo. Y veo que he llegado, pues, eso, he llegado tarde. Eh, no parecías a alguien que necesitara ayuda. Pero un auténtico guerrero siempre aprecia la oportunidad de enfrentarse a un gigante. Por eso he venido, junto con mis hermanos de escudo. A él, a la cazadora, ¿eh? ¿Qué es un hermano de escudo? No eres de aquí, ¿eh? ¿No has oído hablar de los compañeros? Una orden de guerreros. Somos hermanos y hermanas de honor. Y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena. ¿Puedo unirme a vosotros? No sé yo quién debe decirlo. Tendrás que hablar con Kodlak Melena Blanca en Yorvasker. Ese anciano tiene un sexto sentido para las personas. Te mirará a los ojos y sabrá tu valía. Si vas a verlo, buena suerte. Bueno, pues esto, líder de los compañeros, es lo que sería el gremio de guerreros. Ahora mismo no lo va a hacer, pero bueno, ya tenemos la misión. Y nada, pues el gigante granja de Pelagia. Y nada, pues yo esperaba llegar aquí y pegarme con estos. Pero bueno, por lo visto, he llegado tarde. Así que se han adelantado acontecimientos. A ver, total, era pegarse contra él y... Seríamos cuatro contra uno. Y bueno, tenemos aquí ya... Estamos de camino a la entrada. Podría haber hablado, no he llegado a hablar con los granjeros. Total, me van a decir hola, adiós. Y mira... Ria, si es posible. ¿Por qué te uniste a los compañeros? ¿Estás de broma? He querido formar parte de los compañeros desde que era niña. ¿Acaso no has oído las historias sobre Kodlak y Skjord? ¿Y cómo lucharon contra 101 orcos dementes? Skjord dice que eran más bien 40, pero solo peca de modesto. Seguramente serían 40. ¿Dónde más iba a querer estar? Aprendo de ellos y combato a su lado. Vale, que no son los compañeros. No menos que la banda de guerreros más famosa de Skyrim. ¿Acaso vives en una madriguera de Horkers? Cuando llegamos, derramamos sangre y nuestro acero canta a la gloria de Isgramor. Esto es vida, hermano. La lucha es lo que nos impulsa a seguir respirando. ¿Quién está armando por aquí? El círculo es el que asigna las tablas. Eila, Skjord y los hermanos Farkas y Vilcas. Kodlak les asesora, pero en realidad él tampoco les da órdenes. Bueno, esto es solo al mando de los compañeros. Bueno, vale. Ya digo, lo dejaré para más adelante que esté más chetao. Podría empezar ahora, pero es que no... ¿Verdad? Como veis, el mundo es muy grande. Hay muchas cosas que hacer. Puedes ir a la misión principal. ¿O no? Este carruaje, que es lo que comenté. Te puedes desplazar por las ciudades. Bueno, de hecho, nos lo comentan también. Los compañeros tienen aquí su hogar. Su bastión, Jorvasker, es el edificio más antiguo de la ciudad. Ah, y hay una enemistad declarada entre las dos familias de los Melena Gris y los Batallador. Ve con mucho cuidado por ahí. El resto lo puedes averiguar preguntando a los lugareños. ¿Qué empezaría por el tabernero de la yegua banderada o por quien administra el castillo? Vale. Pues eso, ya sabemos aquí. Entrar al pueblo, pues tenemos aquí también establos. Tengo los corceles más veloces de todos. Venden caballos. No los puedo robar. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día. Sí, ¿por qué no? Y bueno, aquí la gente este no sé qué está tocando en el... ¿Necesitas un caballo? Habla con mi padre, Skullbar. Te digo, de momento sí que acabo teniendo caballo en el juego. Va bastante bien para cuando te tienes que mover por ahí, pero... Que acabo yendo caminando a todos los sitios. Lucha a nuestro lado y tendrás historietas que contar. Si sabes valerte en combate, vente a Yorvaster. Vamos aquí, la entrada... Veis, está un poco hecho polvo. Las murallas. Lo que fue muralla en su día. Verde montaña, lavanda. Las plantas aparecen por zonas. O sea, según la zona hay... X tipos de plantas. Estas flores de montaña están altos los lados. Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando. Solo asuntos oficiales. Y, pues bueno, tengo varias opciones. Aquí podría persuadirle. Traigo noticias de Helgen sobre el ataque a los dragones. Le puedo sobornar dándole pasta. Le puedo intimidar y... O puedo decir que me piro. Traigo noticias de Helgen sobre el ataque a los dragones. De hecho, pide ayuda... También pide ayuda... Cauce Boscoso. Pero prefiero, si sale una opción de persuadir lo que sea, pues como habéis visto ha subido un poco lo de persuadir. No es una de las opciones que va a subir, pero bueno. Nada, pues mira. Se pueden comprar los libros de hechizos al hechicero al corte del palacio del Yard. Bueno, aquí ya está tardando un poquito. Y nada, pues vemos ahí... Destrucción, conjuración, alteración... La magia es la energía utilizada, sí. Las cargas creo que es un poquito más rápido que en... De lo que era en PS3. O sea, lo han optimizado bastante bien. Si tienes un arma, prueba a hablar con ellos en la frama. Pero necesitamos más espadas para los soldados y... Batallador. No puedo cumplir una orden así por mi cuenta. ¿Por qué no te tragas ese estúpido orgullo? Qué chafardear. Entonces me arrodillaría ante Ulfric, capa de la tormenta. Además, Melena Gris nunca forjará aceros para la legión. Como quieras. Acepto el trabajo, pero no esperes un milagro. ¿Tienes piedras en los oídos? Te he preguntado de qué bando eres. ¿Velena Gris o batallador? O eres batallador. Que en pregunta te voy a decir batallador. Entonces encantado. Desde el momento en que te puse la vista encima, supe que merecías... Seguro. Larga vida al imperio. Bueno, pues aquí teníamos esta que es la herrera de esta zona. Ayer comentaba, pues bueno, vimos la herrería. Vimos aquí, bueno, la fragua del herrero. Tanto el soporte para cortir pieles. El banco de trabajo. La piedra afilar que está aquí. Y pues a esto nos faltaba el horno de fundición. Una fundición podrás derrotir el mineral en las materias primas para formar lingotes de metal que son necesarios para crear y mejorar armas y armaduras. Básicamente, con las menas, por ejemplo, las menas que hemos ido consiguiendo, pues salen aquí. Las cambiamos por lingotes. Y ya está. Esto no es sube herrería. El resto sí que sube nivel de herrería. Va a hablar con ella. Ahora no me acuerdo. 100% que nada van las misiones. Tengo que ir a entregar la misión. De hablar con el Jarl. Cada ciudad tiene su Jarl. Los Jarls escogen ahí... Un líder, el rey. Bienvenido a la doncella guerrera. No te preocupes por el nombre. Tenemos acero de sobra para los hombres luchadores. Vale, yo quería hablar con ella. Tenemos armas pequeñas y grandes. Mazas, dagas, esa clase de cosas. ¿Qué le ha forjado tus armas y tu armadura? Adrián. Justo a la entrada. El lugar recibe su nombre de ella. La doncella guerrera. Es un apodo de la infancia que le dio su padre. Por lo que he oído incluso entonces ya jugaba con espadas. En fin. Nuestros almacenes son buenos y los precios justos. ¿Qué otra cosa importa? ¿Quién está a cargo de carrera blanca? El Jarl Balgruf el Grande. No es un hombre lo suficientemente honorable. Nunca nos ha perjudicado a los míos o a mí. Muy bien. Apostaría que ahora las cosas son difíciles para él. Con eso me las luchas y los dragones. Pero Balgruf es un nórdico viejo y duro. Puede arreglárselas. Interesante. Ulfberth. Ozo de... Ozo. Oso de guerra. Yo también me alegro de haber hablado contigo. No le he llegado a vender nada. No pasa nada. ¿Y dónde estaba esta? Es que claro. Llego según las horas. ¿Ves? Estoy llegando a todos los sitios. Tarde. Y la peña se pira. ¿Sabes? A nivel de las tiendas y tal. Bueno. Aquí tenemos el Skiver travieso. El Skiver se llamaba. Ah no. No es el Skiver travieso. A ver. La Duncan Huntsman. El cazador borracho. Venden... Bueno. Cazador ebrio. Es otra tienda. Aquí pues casitas. Ya digo. En verdad hay muchas cosas y hay que mirarlo todo. Hogar de la brisa. Pues nada. El hogar de la brisa está cerrado. A la que ganas reputación. Te viene la gente a hablar. O te da misiones. O te dicen con quién hablas. Casa de Olava la débil. Las ciudades no son tan grandes. En verdad en el Skyrim. En el Skyrim. En el Oblivio. La ciudad imperial. Es enorme. Con varias cargas y tal. Bueno. La casa de Isolda. Aquí pues ya veremos a esta gente. Caldera Arcadia. Es otra tienda. Que bueno. De hecho debería haber subido. Por ahí. ¿Sabes? O sea. Ya se ve que tampoco es excesivamente grande. Tenemos aquí una tienda. Almacén de Belethor. Sería como el comerciante de Cauce Boscoso. Es un poco de todo. Aquí ya está más dividido. Caldera Arcadia. Este hace... Ya lo diré. Son alquimistas. Y aquí la yegua banderada. Pues es la posada. Vamos a entrar a la posada. Aquí pues habría gente comerciando. Si fuera de día. He llegado tarde aquí. Me he tenido que pegar un pase importante. Desde Cauce Boscoso. ¿Qué me está hablando? ¿Has subido a los precios, Carlota? No me ha quedado remedio. Los labradores me están cobrando el doble por las mercancías que os vendo. A ver si acierto. ¿Dicen que es por los problemas que les dan los capas de la tormenta? Señor... ¿Podrías darle una moneda? Mira. ¿Qué? Porque el cargo... ¿Qué va a dar uno de oro? Me da pena la chica. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Así sean los divinos. ¿Dónde la caridad ha añadido? ¿Por qué estás mendigando? Es... Es que Brenuin me dijo que lo hiciera. Es el único que se ha portado bien conmigo desde que... Desde que mamá... Desde que murió. Mis tíos se quedaron con nuestra granja y me echaron. Dijeron que no servía para nada. Acabé aquí, pero... No... No sé qué hacer. La echo mucho de menos. Ah, ostras, que... En una de las expansiones... Puedes adoptar, niños. Ahora mismo no te va a adoptar, pero... Adiós. Por supuesto, mamá. Gracias, Eduardo. ¿Cómo va la mendicidad hoy, Brenuin? Eso es, tú, burrata del mendigo del pueblo, como todos. Pero tengo derecho a mirar, ¿no? No estoy haciéndole mal a nadie. Pues date prisa, entonces. No quiero que tu hedor me espante a la clientela. Los dioses sonríen a los que se muestran caritativos. Más te valdría recordar. Yo me siento mal, pero... Tú tienes un aspecto... Sí, soy un gato, tío. ¿Qué pasa? ¿Vas a ser el día borracho? Pero mal rayo me parta si no estoy casi sobrio. Eh, en la yegua banderada tienen una botella de cerveza argoniana. De la buena. Consíguemela. Ni siquiera se enterarán de que falta. Venga. Venga. Te traigo esa cerveza, viejo. Cerveza argoniana. Casi puedo saborearla. A ver, los argonianos son los... Claro, la verdadera. Son los... Ya lo diré. Los lagartos. ¿Y este? Ulfric Batallador. Vamos a brindar por nuestra juventud. Y por nuestro futuro rebosante de luz. Mira, la saca el laut. Bueno, estabas en buena hora. Recuperaremos lo que fue nuestro hogar. A nuestros enemigos vamos a diezmar. Muerte a Ulfric, asesino del rey. Brindaré por tu muerte. Cantaré y bailaré. Somos hijos de Skyrim y queremos luchar. Si Sovengar lo ordena, moriremos sin más. Es nuestro hogar. Lucharemos por él. Y nunca daremos nuestro brazo a torcer. Tengo una hija hambrienta a la que alimentar. Así que vender mis productos es lo único que me preocupa. Bueno, ahora hablaremos con esta gente. Mola haber llegado ya aquí. No viene nadie. Que a veces entran por aquí al almacén. Cerveza argoniana. Si buscas trabajo, con quien tienes que hablar es con Hulda. Si necesitas más comida o bebida, habla con Hulda. ¿Qué hay en el menú? Depende. ¿Tienes sed, hambre o las dos cosas? Bueno, vende aquí un poco de agua miel de la destilería mielada. Ya lo hemos visto. Nada. Venden cositas. En verdad, para recuperar vida y todo esto, por la mayoría de cosas, es mucho mejor dedicarte a usar alguna cosa que mira. Estas 15 puntas de aguante, el oro se te regenera durante 30 segundos 30% más lento. Es más útil. Necesitas algo, usar una poción. Por favor, no más preguntas. Vale, vale. Eres el mejor. ¿Puede ser mi padre? Ostras, tío, soy un gato. ¿Dónde está el borracho? ¿Sí? No he hecho nada. ¿Qué? ¿Por qué me miras? Aquí tienes esa cerveza especial que querías. Vaya, mira que tenemos aquí. Cerveza argoniana. Mil gracias, camarada. Te toma esta poción de curación. La, la, la he encontrado en el templo. Estoy seguro que la has encontrado. Bueno, pues me ha dado una poción vigorosa. Poción de curación vigorosa. Claro, lo que quieras. Lo que quieras. Trabajo para Veleshor en su almacén. ¿Sí? Por fin a Melena Gris. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada. Por lo que veo. ¿Tú qué tal? Yo un batallador. Saludos, caminante. ¿Qué te trae por carrera venda? Bueno, vengo... Mira, vengo a buscar fortuna. He venido a ayudar de cualquier forma. Solo he pasado por aquí. Vamos a ayudar. ¿En serio? Por sor, nos vendría bien contar con más gente como tú en esta ciudad. Entonces, lo mejor será que partas hacia Cuenca del Dragón. A ver al ya. Es el señor de carrera blanca. Y te puede orientar. ¿Dónde puedo ver algo? No, esa es la pregunta más importante de todas. El sitio perfecto es la yegua abanderada. Habla con la vieja Hulda. Ella te mantendrá nadando en agua. Aquí está. Pero ten cuidado con el bardo, Mikael. Es un miserable pomposo bebedor de leche. Vale. ¿Ves aquí? Sí, así es. Toda mi vida. Nosotros los batalladores vivimos aquí desde el principio. Junto a los Melenagris. Nuestras familias han sido como una sola durante generaciones. Sin embargo, el levantamiento de Ulfric, capa de la dormenta, nos ha dividido. Ahora hasta nos cuesta mirarnos a la cara sin acabar a golpes. Es burro y estúpido. Dicen que los dragones han regresado a Skyrim. Eso sí que es un problema, de verdad. No sé. ¿No te ha gustado, Michael? Ah, ese tipo empaña la reputación de los bardos. Los nórdicos tenemos una larga historia como guerreros poetas. Me enorgullece contarme entre ellos. Pero, Michael, él solo canta por el oro y el afecto de las doncellas. Es una deshonra para nuestras tradiciones. Bueno. Que tu espada esté siempre afilada y tu lengua más si cabe. Disfruto de este trabajo lo suficiente, pero no me importaría retirarme. Llevo tiempo pensando en venderle la posada a Isolda. Bueno, ¿qué necesita? ¿Vamos a vender la posada? ¿Qué puedo ofrecerte? Bueno, aquí tengo la pregunta de magia. Ya me lo preguntaron. ¿Entonces has enterado algún rumor últimamente? ¿Entonces has visto el verde oro? Un árbol grande, todo quemado en mitad del distrito del viento. No, no he llegado allí. Es parte del templo de Kinnareff. La gente quiere que Danika haga algo al respecto, pero no sé lo que esperan. Nos van dando aquí y pues nada habla con Danika sobre la destrucción del verde oro. Dicen que hay alguien en Riften capaz de... Cambiarte la cara. Hacer que parezcas otra persona totalmente distinta. ¿Tú te lo crees? Porque no encuentra el escultor de rostros. A ver, cuéntame los últimos cotillos. Los compañeros? ¿En Jorvasker? Por lo que he oído están reclutando nuevos miembros. Vale, ya no me dice nada más. Si necesitas otra cosa, a ver... Aquí a mí me suena de hablar con la gente sin ir. ¿Qué pasa? Los guardias de esta ciudad son vagos e indisciplinados. Las cosas tienen que cambiar. Trabajo para Vélezor en su almacén. Vente al comercio de Vélezor en el mercado. Seguro que tenemos algo que necesiten. A ver, ¿vamos a hablar con el bardo? No he hecho nada. Si es una dama, lo que estás buscando será mejor que vayas a otra parte. En cuanto me cae, les echa el ojo o les echa el guante. ¿Dónde has aprendido a tocar? En Soledad hay un colegio entero en el que enseñan las artes. Cantar, tocar el laúd, poesía... Yo mismo estudié allí. Tuve que irme por un malentendido con una directora. Bueno, más bien fue un malentendido con su marido. Investiga el colegio de bardos. No había olvidado del colegio de bardos. ¿Qué te dedicas por aquí? Soy bardo, formado en el colegio de bardos de Soledad. La gente nómada como tú deberían pensar en solicitar el ingreso. ¿Puedo hacer una petición? Claro, ¿qué puedo hacer? Vamos a darle aquí que cantes lo que yo quiera. Ragnar el Rojo. Ah, qué buen relato. Aunque un tanto sangriento. Sí, puedo hacerlo. Soy bardo. Tal vez hayas oído hablar... Ah, claro. Quiero hablaros de un héroe, el Rojo Ragnar. Un valiente muchacho de armas tomar. Le gustaba el buen vino. También el buen llantar. Relatar sus hazañas por tierra y por mar. Pero un día la escudera Matilda llegó. Lo miró cara a cara y sin más le espetó. Eres un presumido y no paras de hablar. Deja de beber vino y ponte a pelear. Empezaron la lucha Matilda y Ragnar. Con fiereza se oyeron espadas chocar. Y así acaba la historia del Rojo Ragnar. Que perdió la cabeza por fanfarronear. Más o menos lo que le pasará al... Micael este, ¿no? Bueno. Esto yo no recuerdo que aplaudieran. Es un aplauso un poco cutre. Y solda. Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas callitas, pienso comprarle la yegua abanderada a Hilda. ¿Qué sabes de los callitas? Pues lo mismo que cualquiera. Que son los hombres gato de Elsewhere. Guerreros formidables y buenos comerciantes. Según tengo entendido, Elsewhere no se parece en nada a Skyrim. Tiene bosques tropicales y desiertos de arena. Parece espantoso. Has mencionado unos caravanas de comercio. Sí. Estos callitas se ganan la vida viajando y vendiendo sus artículos. Debe de ser duro. Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo. Y lo peor es que no son bienvenidos en las ciudades. Nadie se fía de ellos. ¿Está aquí? ¿Por qué no? Por reputación, más que nada. Muchos callitas se ganan la vida con robos y con drogas. ¿Qué voy a hacer yo? Ya sabes lo que pasa. Al final acaban pagando justos por pecadores. ¿Sabes hacerte mercader? Antes de que mis padres fallecieran, les dije que algún día sería la mejor comerciante de todo Skyrim. Conocí a uno de los jefes de las caravanas, Matran. Dijo que me ayudaría a empezar si le llevaba un colmillo de mamut. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Tal vez pueda ayudarte. ¿Lo harías? Si encuentras un poco, quizá pueda enseñarte un par de cosas sobre el comercio para que puedas hacer buenos negocios en el futuro. Bueno, el colmillo de mamut es una cosa que no conseguiré ahora mismo. Si me pego contra un mamut, va a volar por los aires. Y bueno, pues nada. Es lo que tiene llegar a los sitios de noche. Meletor. Este es el que tiene el almacén. No te voy a decir que no. Son guardias, como les gusta currar. Y bueno, pues este es el árbol que decían, el verde oro. Pero sí que se ve un poco triste y hecho polvo. Bueno, hemos llegado como a la zona un poco más alta de la ciudad. Debería pegarme un rodeo por el mapa. Casa de los Melena Gris. Templo de Kinnaret. Esta es una misión que tampoco ahora mismo es bastante complicada. De hecho la mayoría de misiones de aquí son complicadas. Pero bueno, el templo de Kinnaret. Como veis, están aquí un poco hechos de polvos. Granjero enfermizo. Vamos a hablar con Danica. ¿Qué pasa? He oído que le ha pasado algo al árbol del templo. Sí, el verde oro. En este momento da pena verlo. Es más un problema para los peregrinos que para mí. Pero ya no quedan muchos de ellos por aquí. ¿Qué tiene este árbol de especial? Al este de aquí hay una arboleda escondida. Donde se encuentra el brillo de los antiguos. Es el ser vivo más antiguo de Skyrim. Y quizás de todo Tamriel. El árbol que tenemos aquí en la ciudad. Creció a partir de un esqueje de ese árbol. Todavía puedes sentir la gloria del árbol materno a través de él. Hasta su nombre es como un eco. ¿Alguna forma de revivir el árbol? He pensado en ello. Árboles como este nunca mueren realmente. Solo duermen. Creo que si tuviéramos savia del árbol originario, podríamos despertar a su hijo. Pero aunque pudieras llegar al brillo de los antiguos, no podrías perforarlo. No con ningún metal normal. No lo son modas. ¿Dónde está el árbol? Si quieres ayudar, primero tendrás que encontrar algo con lo que cortar. Tendrás que vértelas con las brujas, cuervo. He oído que crearon un arma para sacrificar Esprigan. Se llama Azote de Ortigas. Esas brujas me aterran. O ya habría ido a buscarla yo. Te conseguiré el Azote de Ortigas. Tu espíritu es fuerte. Que los vientos de Kinnareth guíen tu camino. Lo tienen en un nido de las brujas cuervo llamado la Roca Huérfana. Ahí se me actualiza el mapa. Esta ya digo, es una misión complicada. O sea, ahora mismo las brujas cuervo pegan. O sea, ya digo, para llegar aquí, la primera ciudad donde te mandan. Y está complicado. Activo aquí. Se me han curado las bendiciones. Bueno, las enfermedades. No sé yo si también he perdido ahora el efecto este de... Quedro al ladrón. Reforzar aguante por Kinnareth. 25 puntos. Dura pues nada, 27 horas. 7 horas del juego. Y elocuencia aumentada. Donde la caridad. A 10, ¿cierto? Pues mira. Así que se ha mantenido. El tema Sekuras. Pues Kinnareth es uno de los 8 divinos. No me acuerdo el resto de nombres. Ya los iremos viendo. Y bueno, pues ya hemos visto eso. Ahí está una casa. ¿Esta casa cuál era? La casa de Erbsker. Esto es lo de los compañeros. No va a entrar ahora mismo. Ya entraré en su momento. George Baskar. Y bueno, pues aquí tenemos... Ahora mismo no hay nadie. Por la mañana se lo va a ver a alguien. Y está aquí la capilla de Talos. Que teóricamente está prohibido. Pero lo han mantenido. Y... Pues nada, me han cambiado... Cambia la bendición. Porque sinceramente... Y nada, esta pues... Reduce... El tiempo entre gritos un 0%. ¿Qué dices? ¿Qué son los gritos? Pues ya lo veremos. Espero verlo hoy. Ayer había comentado que no haría la misión principal. Excepto una misión. Sí que la haré. Pero después. Así que nada. Vamos a entrar aquí. Que de momento estos... Estos estarán. Normalmente me preocupo de pequeños hurtos y peleas entre borrachos. Hace demasiado que los bandidos no organizan un asalto en condiciones. Vale. Bueno, con Caldragón. En todas las... Las ciudades. Pues hay una parte... Bueno, lo que es la ciudad. Y luego está pues la... Donde está el... El líder. Ahora que pienso antes de ir aquí. Es que bueno, por la mañana... Me suena como mínimo a una misión más. Que sí que era viable de hacer. Dos. Una voy ahora. Ahora que pienso. Vamos a entrar aquí. Las plantas estas se regeneran. O sea, se quedan aquí los tallos. No sé cuánto tiempo pasa. Pero bueno, vamos al salón de los muertos. Porque... Porque sí. Ahora pues bueno. Y aquí tendríamos otra cosa. Capilla de Arcai. Otro de los divinos. Ahora voy a ir mirando esto. Por lo general ni lo miraba. Efectos activos. Pues mira. Mejora la salud. Pues prefiero mejorar la salud. Ya que los gritos... Ya no sabemos qué son. Y bueno, pues está durmiendo el sacerdote. Porque... Es la una y media de la madrugada. Dime. ¿Crees en el poderoso Arcai? Dios de la vida y la muerte. El Dios de la muerte lo conozco bien. Me alegra saberlo porque necesito tu ayuda. Verás, he perdido algo muy valioso. ¿Qué has perdido? Mi amuleto de Arcai. Es una fuente de mis poderes divinos y también una insignia sagrada. Lo extravié en las catacumbas. Lo iría a buscar, pero hoy he oído ruidos ahí abajo. Me temo que los muertos se hayan... ¿Despertado? ¿En serio? Sin el amuleto no tengo poderes para enfrentarme a ellos. ¿Serías tan amable de buscarlo? Por supuesto. Encontraré tu amuleto. Esperaré aquí y me aseguraré de que ningún alma inmunda salga de las catacumbas. Que Arcai te bendiga. Que Arcai me bendiga. Vale, bueno, vamos a apuntarme a esta misión. El resto, pues ya digo, de momento. Esta me la acabaré apuntando porque pasaremos por la fortaleza esa, pero bueno. Ya digo, te puedes marcar todas las misiones en el mapa y luego te vuelves loco siguiéndolas. Porque te las indica aquí en el radar este que está ahí encima. Y bueno. Contra los no muertos no puedo usar todavía furia. Pero bueno, sí que puedo usar un poco de hierro. Ostras, tengo mucho peso. ¿Cómo que tengo tanto peso? Los esqueletillos estos, pues duran nada. Como veis, por eso quería hacer esta misión aquí. Es una misión bastante rápida. Lo siento por... Quien dejar ahí esas 14 monedas. Más estas 10. Y el libro Golpe Mortal de Abernanit. Mejoramos 1 el bloquear. Nos quedamos el libro. Bueno, aquí a diferencia de las tumbas nórdicas, no hay... No hay los Draulx. Son esqueletos. Yo estoy flipando porque... ¿Dónde está? ¿Dónde estaba esto? Si esto era enano. ¿Dónde está el amuleto? Ayer ya me quedé un poco pillado. Ahí me mandan como para salir fuera, sí. Pero... ¿Y el amuleto de Darkai? Ah, que no tengo apuntado, vale. No tengo señalado esto. Entonces no salen, vale. Mira, lo tenía aquí enfrente y no me he fijado. Bueno, amuleto Darkai de Andors. Pues como ves, la misión es rapidita, por eso había que hacerla. Así una cosa menos. Sí, está bien optimizado, me gusta, me gusta. Es rapidito. Eh, no te tumbes todavía. He pasado tanto tiempo entre los muertos que a veces me olvido de cuánto echo de menos la compañía de los vivos. Esta terrible guerra me supera. También las catacumbas lo están. Contra tu amuleto. Gracias, Arkai. Por favor, acepta este oro por las molestias. Pues quince de oro, ¿sabes? He robado más. He robado más ahí en las catacumbas, pero bueno. Misión hecha. Le caigo bien a la gente, ¿sabes? Del rollo soy colaborador adictivo. Nada, ahora sí, vámonos. Vámonos a la cuenca del dragón. Te he robado de esto, no te voy a dar una moneda ahora. Te he robado ahí una cerveza argoniana. Bueno. Canta el doblaje que esté en castellano. Español. Y pues vamos a entrar aquí a la cuenca del dragón. Donde está el Jarl de carrera blanca. Aquí tarda un poquito más. Son aceptables los tiempos de carga. O sea, lo han optimizado bien. Bueno. ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valgruf no recibe visitas. Albor me envía. Que hace boscoso está en peligro. Como edecán, mi trabajo es ocuparme de los peligros que amenazan al Jarl o a su pueblo. Así que tienes mi atención. Explícate. Un dragón ha destruido a Helgen. ¿Sabes algo de Helgen? El Jarl querrá hablar contigo en persona. Acércate. Esa guardián a la elfa oscuro. ¿Estuviste en Helgen? ¿Viste al dragón con tus propios ojos? Sí. Disfruté de una buena vista mientras los imperiales intentaban cortarme la cabeza. ¿En serio? Vaya. No te andas con rodeos sobre tu pasado criminal. No te andas con rodeos sobre tu pasado criminal. No te andas con rodeos sobre tu pasado criminal. No te andas con rodeos sobre tu pasado criminal. Pero no es asunto mío a quien quieran ejecutar los imperiales. Especialmente ahora. Lo que quiero saber es qué sucedió exactamente en Helgen. El dragón de este rollo Helgen. Cuando lo vi por última vez volaba hacia aquí. Morismir. Irilef tenía razón. ¿Qué dices ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? Mi señor, deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Si ese dragón acecha en las montañas, el peligro que corren es inminente. Lo tomará como una provocación. Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfric y atacarle. No deberíamos... No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo. Irilef, envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato. Sí, Millar. Si me disculpas, regrea mi puesto. Será lo mejor. Bien hecho. Viniste a buscarme por iniciativa propia. Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca. Es un honor, Yal. Toma, una pequeña muestra de... Armadura imperial, tachonada. Hay otra cosa que podrías hacer por mí. Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades. Ven, busquemos a Farencar, mi hechicero de la corte. Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones y... Con rumores sobre ellos. Vamos. Te sigo, Yal. Balgruf, el grande. Bueno, una hora y estoy aquí. Se hace lento. Se hace lento ir hablando con todos, aquí, escuchando. Farencar, creo que he encontrado algo en la curación de la curación con tu proyecto del dragón. Quiero que le cuentes todos los detalles. Acción RPG, a ver. ¿Así que el Jarl piensa que puede ser medio utilidad? Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones. Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto. Bueno, cuando digo traer, me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas en busca de una antigua tablilla de piedra que podría estar allí o no. Es súper sincero el tío este. Muy bien. Farencar, fuego secreto. Está bien. ¿A dónde he de ir y qué debo de traerte? Directo al grano, ¿eh? Nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos. Me gusta que dejes esos detalles a tu suerte. Un poco de listo, ¿eh? Farencar. Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra en el interior del túmulo de las cataratas lúgubres. Una piedra de dragón que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones. Ve al túmulo de las cataratas lúgubres. Encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal y tráemela. Es sencillísimo. Ah, ¿te refieres a esta piedra vieja? Y es la piedra que encontré ayer y mostré que había unas marcas. Ah, la piedra de dragón del túmulo de las cataratas lúgubres. Ya la has encontrado. Tú no eres como esos brutos que el ya hablamos nunca en el sábado. Claro que no. Te he conseguido la piedra de dragón. ¿Y ahora qué? Ahí es donde termina tu trabajo y empieza el mío. El trabajo mental tristemente infravalorado en Skyrim. Ah, bastante de listo, ¿eh? Hay que decirlo. ¡Farengar! ¿Qué le ha pegado el grito? Me pregunto por qué estará Irilec tan emocionada. Bueno, tenemos aquí un mapa. ¡Farengar, tienes que venir enseguida! Han avistado un dragón en las proximidades. Tú también deberías venir. ¿Un dragón? ¡Qué emoción! ¿Dónde lo han visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú. Si un dragón decide atacar Carrera Blanca, dudo que seamos capaces de detenerlo. ¡Vamos! Bueno. Esto, como ves, es parte de la misión principal. Aquí lo dejaremos, la misión principal, momentáneamente. Dios me ha dicho que vienes de la Atalaya Oeste. Sí, mi señor. Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Eh, así es. Vimos cómo venía desde el sur. Era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Qué hace? ¿Está atacando la Atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Pensé que vendría por mí sin ninguna duda. Buen trabajo, hijo. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Ve a los cuarteles a comer y descansar. Te lo has ganado. Irileth, más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí. Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal. Bien. No me falles. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. Quiero que vayas con Irileth y le ayudes a luchar con ese dragón. Sobreviviste a Helgen. Así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí. No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la Piedra de Dragón. Sí, te lo hice sin saberlo. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Abenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal. Debería acudir. Armadora tachona de salud menor. Pero no puedo arriesgaros. Os necesito aquí, buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones. Como ordenes. Una cosa más, Irileth. Esta no es una misión de muerte o gloria. Necesito saber a qué nos enfrentamos. No te preocupes, mi señor. Soy la cautela personificada. Vale, pues digamos que ahora aquí la dejo pausada. Dice, si hay que ir a por el dragón, está claro que hay que ir a por el dragón. Pero de momento quiero hacer una cosa antes. Mi idea inicial era dejar esta misión parada hasta mucho más adelante. Pero bueno, para que no haya visto el juego. Que me extrañaría, pero que si alguien lo descubre por mí, pues lo va a hacer como se supone que debería. Solo voy a adelantarme una cosa. Porque si no, luego es un... Es un coñazo. Lo siento, luego hay una parte que se vuelve un poco tediosa. Me costó en su momento. Y voy a intentar ir ahí. Sin hacer esta y luego ya vendremos y haremos el ascenso del dragón. Pero luego la misión principal, no sé qué. Después de hacer esta parte, pues tampoco corre... No hay grandes acontecimientos de momento en el juego. Y nada, pues de momento tengo aquí esto. No voy a hacer nada. Voy a marcarme aquí lo de matar al líder, al bandido, a la fortaleza, a Valdheim. Porque este sí. Y nada, aquí ya me meteré. Como veis en el mapa, esto pues mañana quizá lo enseño. Bueno, el mapa se vería así, tal como nos sale a nosotros. Aquí está guerrera blanca. Y bueno, se ven zonas. En verdad se te desbloquearían aquí todos los castillos. Los rojos son imperiales, los azules son las capas de la tormenta. Ahora no lo va a hacer. Ya lo haré, a ver, total es seleccionarlos. Se quedan marcados ahí, así ya lo sé. Se quedan marcados en el mapa, pero... De esta manera, ¿sabes? Sabemos, aquí es donde tenemos que ir a la misión. Como no está desbloqueado no puedo... No has descubierto este lugar. ¿Quieres colocar un marcador? No. Aquí por ejemplo me permitiría... Desde aquí no puedo viajar rápidamente, pero podría viajar. Vale, las zonas que has visto y bueno, pues la misión. Pero aquí ya digo. Ayer ya lo comenté. Quiero subir aquí arriba a esta montaña. Porque luego nos lo piden en una misión y es mejor hacerlo ahora antes de que... Antes de que se complique. Total, voy a subir una vez. Tocaría volver a subir luego, pero subo una vez y luego así cuando me pidan ir ya está desbloqueada la zona y voy más rápido. Y bueno, pues a la vuelta. A ver si aquí en Carrera Blanca... A ver qué horas son. Vale. Es que me falta una persona por cruzarme que sé que me da una misión. Ya la haré. Y este bueno. Emscur. ¿Por qué se prohibió el culto a Talos? ¡Losfemia! ¡Losfemia! Lo llamaron el Concordato Blanco Vibrado. Pues yo lo llamo Blasfemia. Un auténtico hijo del Imperio nunca habría dado la espalda al mayor de nuestros héroes. Pasase lo que pasase. Permíteme que te diga. Zilody está muy lejos. Y en Skyrim nunca olvidaremos al poderoso Talos. No te preocupes, ya te pueden arrestar. ¡Que vengan a por mí! ¡No les temo! Pues Talos es mi aliado. Y yo soy su profeta. Su palabra surge de mis labios. Su voz suena en mi garganta. ¿Qué puedes contarme sobre Talos? ¡Hola! ¿Qué tal? Si lo que buscas es conocimiento sobre el poderoso Talos, has dado con la persona indicada. Durante su vida mortal. Talos gozaba de una habilidad sin igual como estratega. Una sabiduría ilimitada. Y la capacidad de ver el corazón de los hombres. Talos dominaba el poder de la voz. Y así unió las tierras de los hombres. Hasta crear un gran imperio. En las tierras del sur, se le conocía como Tiber Septim. Aquí, en Skyrim, le honramos recordándole por su nombre nórdico real. Tan grandioso fue su reinado en vida, que cuando ascendió a los cielos, fue nombrado Señor de los Divinos. Si tienes más curiosidad, estoy seguro de que podrás encontrar muchos libros al respecto. Bueno, básicamente... Talos te guíe. Siempre. Idolatran a un humano. Y lo consideran ahí con el resto de los dioses. Los guardias de la cuenca del dragón dicen que has ayudado al Jarl. En nombre de Carrera Blanca te doy la... Es un honor. De nada. Voy a buscar a ver si encuentra uno que vivía por aquí, tío. A ver si está por ahí caminando. Si no, pues nada, ¿eh? Pero... No, este no es. A ver si lo veo. Bueno, si no lo veo, pues ya le sumisieron en su momento. Tendrá que volver aquí. Ah, mira, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Tú no. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegarías? Ah, pues no, pues es el Amran este. Ah, sí, 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 sí. A veces echo de menos la vida de soldado, pero cuando abrazo a mi hija, sé que tomé la elección correcta. Este está discutiendo con alguien que no me he enterado. A mi Saphir no le gusta que me haya pasado tanto tiempo buscando la vieja espada de mi padre. Alimentó a toda su familia con las monedas que ganó usando esa arma. No pienso dejar que se llene de polvo en la sala de trofeos de algún ladrón. ¿Necesitas ayuda para encontrar la espada? La he seguido hasta un grupo de bandidos que hay cerca, pero no estoy loco. Para conseguirla necesito a la guardia de carrera blanca o contratar a los... No estoy loco. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero si la encontraras en uno de tus viajes te estaría agradecido. Amran, cuenta con ello. Tú no eres de Skyrim, ¿verdad? No, no lo soy. Parece que tenemos algo en común. No, soy un guardia rojo. Mi familia procede de la provincia imperial. Pero me fui de casa cuando era un chaval. Desde entonces he estado dando turnos. Bien, bueno, me podría entrenar. Si encuentras esa espada, tráemela, por favor. Lore, Lore, Amran. Vale. Bueno, aquí está esta, que la buscaba antes. Abenichi es la hija del tesorero del Jarl. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. ¿Trabajas en la fragua todo el día? Así es, eso hago. Debo hacerlo si quiero llegar a ser tan buena como Eorlund Melena Gris algún día. De hecho, acabo de terminar mi mejor obra. Es una espada que fabriqué para el Jarl Valguruf el Mayor. Es una sorpresa. Y ni siquiera sé si la aceptará. Pero aún así... Escucha, ¿podrías llevarle esta espada a mi padre, Provencio Abenichi? Es el administrador del Jarl. Él sabrá cuál es el mejor momento para ofrecérselo. Vale. Gracias. Voy a mirar que tiene a la venta porque llevo mucho peso y no sé en qué llevo tanto peso. Vale. Este en verdad, el arco-orco, a no... A venderlo. Las dagas, pues sinceramente, las voy a acabar vendiendo. Ya me las mejoraré yo. Me voy a vender... Bueno, es que me dan cuatro duros por ellas. La espada nórdica, pues bueno. En verdad la quería guardar, pero ya cogeré otras. Este... ¡Ay! Me he olvidado hacer una cosa. Y bueno, pues me han dado la tachonada. Tiene el mismo nivel de armadura, pero bueno, como veis, tiene ahí... Debería mejorar. Esta, pues lo último que me han mandado. Y tampoco lo voy a vender. Y el yelmo de fielbueno, pues este sí que me lo va a cambiar por el casco imperial. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Que me lo cambiaré. Bueno, ya comenté ayer que me apetece guardarme aquí las... La equipación. Y bueno, pues este... Como veis, hay alguna ropa que tengo aquí, por ejemplo, las túnicas de mago y no me ha salido la opción de venderlas. Pero bueno, sigo teniendo mucho peso, tío. No sé por qué tengo tanto peso. 200. Que manía, que manía, con darle aquí le doy sin querer. Y ya digo que no me apetece subir de level todavía, tío. No quiero. Ay, ya he hecho dos cargas, tío, por el tema este. Bueno, estoy al lado de aquí, pues... Va a aprovechar. Y voy a volver a entrar, que me deja una cosa por mirar. La cuenca del dragón. Ahora iré a buscar al Amren, que me diga lo de la espada. Y en verdad, pues la Adrián esta, la doncella guerrera, pues ya hablaré. Tampoco me cuenta nada a nivel de misiones. Así que no pasa nada. Y bueno, aquí... Esto no sé si ahora me deja cogerlo. No sale como robar. Ya se lo robaré. Ahora mismo no. Tenemos un laboratorio de alquimia. Y el encantador arcano. Esto es importante. Para encantar un objeto debes conocer el encantamiento y disponer de una gema de alma para alimentarlo. Los encantamientos se aprenden desencantando, destruyendo objetos encantados. ¿Vale? Y bueno, pues ya digo. Pide las gemas de alma, pues estas son las que tienen al menos significante. Está claro que si quieres mejorarte algo, deberías hacerlo con algo que no sea insignificante. Pero bueno. Encantamientos no conocemos ninguno todavía. Ahora que vayas desencantando cosas, pues lo aprendes. Por eso me guardé este, por ejemplo, 18 de peso, pues lo destruyo. Esto sí. Luego, a la que ya la has aprendido, no hace falta, ya no vuelva a salir. Pero bueno, esto aumenta tu salud en 20 puntos. Gracias, Yal. La magia, mira, hemos aumentado encantamiento. La magia, pues también, gracias. Esto de aquí, pues más rápido. Gracias. Y bueno, pues la túnica negra de mago, pues me daba exactamente lo mismo que la túnica normal de mago. Y por eso ya no puedo usarla. Y ya digo, lo suyo es irte encantando los objetos, el tema. Como se vio, ahora no lo va a poner, pero en lo de herrería hay una habilidad, un punto, que es para mejorar armaduras mágicas y armas mágicas. Y ahora mismo, como no lo tengo, pues no interesa si te quieres ir mejorando el equipo, ¿sabes? Una vez te lo mejoras, o bueno, si lo encantas antes de mejorarlo, luego no podrás mejorarlo a nivel de la herrería. Con ese ya había hablado, con el... Ah, bueno, estaba ahí arriba. Volvemos a estar aquí. Esto no quería hacerlo. Bueno, eso ya tenemos aquí... Gracias, ya me las contaba antes. Ah, bueno, sí que me había dicho de llevarle una espada ahora que pienso, la chica esta, madre mía. Bueno, yo la haré. Ah, miras, está aquí, perfecto. Bueno, vale. Ya se la entregaré. Lo que sí que voy a hacer es dejarla marcada. Ahora, como luego puedo viajar directamente, no hace falta que entre aquí en la puerta de Skyrim, puedo irme a la parte de arriba, en la cuenca del dragón. Y bueno, pues aquí se ve, Olaf, ojo único, cerró a su enemigo, el gran dragón Núminex en aquel lugar. Que bueno, no lo comentaba, pero justo encima del Jarl había una calavera de dragón. Y era esa. Bueno, ahora, pues aquí en el mapa, ya digo, hay que evitar ir a este lado. De hecho, quiero ir por aquí. No me acuerdo ahora. Ah, bueno, sí, había un pueblecito por aquí y es donde está la entrada. Así que ya digo, toca seguramente hoy, a ver si espabilo y vamos más rápido, una hora, ¿sabes? Solo para llegar aquí y comentar todo. No me acuerdo a qué hora o sea ayer lo del amiibo, así que eso también lo quiero poner. Pero bueno, pues vamos... Vale. Aquí, pues nada, tenemos eso. Pues vamos a ir aprovechando a hacer esas misioncillas. O no sé si hacerla, o al menos dejarla ya como marcada en el mapa, ¿sabes? Para luego hacer un trasladar. De la que tenga de volver aquí, pues le entrego todo de golpe. Me voy a poner, para dejarla ya preparado, mi furia. Aquí, mi habilidad. No, tío, no, 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 otra vez, tío, otra vez, qué rabia. Mira, he subido el level más. Qué rabia, qué rabia, tío. Yo... Yo... En verdad... Es que la lío, tío, la lío aquí. Trempices, ¿eh hoy? Vale, no hace falta que selecciones. Si tiro dos veces para arriba, ese es el problema. Estoy por lo general apuntando hacia arriba para moverme, para ir recto. Y claro, si le doy al botoncito... Y bueno, pues nada, pues vamos a darnos un paseo. Este pues con un caballo es más rápido, a ver el tema que luego pegarte no es tan rápido. Pero bueno, como veis quiero subir a esa montaña. Es la montaña más alta de Skyrim. Ya digo, aquí lo suyo es ir desbloqueando zonas a medida que vas caminando, pues ir desbloqueando. Por si luego te mandan ahí, pues ya lo tienes descubierto. Y por si te tienes que trasladar... Es básicamente para el traslado rápido. Mira, ahí había un lobo. Él me ha visto, pero yo ahora no lo veo. Vamos a aumentar la discreción. Eso es que por aquí veo el lobo, tío, pero no lo veo. No he visto antes y ha salido huyendo. Por aquí hay... hay bandidos. Los bandidos que piden aquí... A ver si... A ver si... Ah, el otro es un arquero. Vale. Solo hay dos. Ahora depende de cómo se pegarán entre ellos. Mira, me encanta, me encanta la ilusión por esto. Y yo aquí mirando, eh. Que podría aprovechar, pegarles un flechazo. Mira. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Mira. Y ahora le ataca a ese. Mira. La arquera se a cargar. Nota. Rodolf. Vamos a leerla antes de cogerla. Tus... Rodolf. Tus peripecias empiezan a colmar mi paciencia. Sé que mi tío tiene sus problemas, pero él es nuestro vigía. Y tú vas a respetarles. Acabo de salir a entrar a escondidas. Se acabarán las bromitas en sus libros y los clavos en su silla. Una bromita más de las tuyas y ya verás bien... Ya verás que bien te la pasas un día en la jaula. Habjar. Habbar. Bueno. Podré ir cogiendo cosas. La armadura atachonada la voy a coger, que es un poco más cara. Y pesa menos. Y bueno, pues... El ser fatality del día. O de la noche. Unas ganzúas y las flechas. Vale, pues aquí tenemos guardia. Iba a sudar al final, ya que estoy aquí. Cogeré la espada del Amren. Los objetos de misión normalmente no pesan. Por lo general no pesan, así que... Y nada, pues la bromita, lo decía. Pensé que sale detectado. ¿Eh? ¿Quién estás? ¿Rodulf eres tú? ¿Eh? El jefe te estaba buscando. Dijo que estaría en la cumbre. Será mejor que no le hagas esperar. Podría... El pobrecillo... Bromea... El otro bromeaba... Bueno, lo que acabo de leer. Le pone clavos ahí en la silla, pobrecillo. Vamos a ver el libro. Libro de Ulf. Vale. Sale pasar páginas, pero no tiene páginas. Un libro en blanco. Súper interesante. Para que lo necesita algo más. Y bueno, pues... Nos vamos aquí. El juego está lleno de cuevas. O sea, por lo general... Es lo que hay más. Cuevas. En el juego. Taburete de diablo. Bueno, aquí tenemos champiñón. Debería comer bastante. Me preocupa que salga ese... Que me vaya viendo. Porque es el ciego. Que me oye. Y aquí pues tenemos... Vemos teniendo... Ingredientes de alquimia. Yelmo de piel ahí suelto. Ahí hay uno. Oh, he fallado. No me digas tío, no me digas. Hay alguien ahí. Pero este es un mago. Un mago. Que la electricidad... Te quita vida y te quita maná. Y... Pues nada. No va a tener opción de... De haber hecho lo que yo quería. Que era que se pegaran entre ellos. Y bueno. Pues eso. Vamos a curarnos. Vamos a ir subiendo a restauración. Ya digo, la que suba a nivel... Ya era a nivel 7 ahora mismo. Pues seguramente acabe en... 10 por lo menos. Casi de golpe. Tiras de acuero. Me interesa. En el oro... Pues también lo va a coger todo. Maza de hierro. Manteletes imperiales de acero. Y bueno, ya me he cargado 3 de golpe de aquí. Así que esto estará medio vacío. Poción de aguante. Ah, las pociones. Es verdad. Tengo unas cuantas pociones que debería vender. Libros. Guía de explorador. Estos pues... Los que me den... Ah mira, uno se ha actualizado el mapa. Esperanza de los Redorans. A veces dan misiones. El tema de momento se los ha actualizado el mapa. Con el escondite de los Redorans. No me lo voy a leer. Pero... En su día me los leí. Lo siento. Ya leí un libro. Es bastante lento. Están por internet. Quizá algún día me motivo y hago un extra solo de lectura de libros. Pero ya cuando tenga el juego avanzado del todo me dedico a leerlos. Y bueno pues tendremos aquí para hacer ingredientes. Pesa menos... Por lo general. Pesa menos los... Los ingredientes que... Las pociones. Las pociones suelen ser medio kilo. Y bueno. Ahora mismo de momento vamos bien. Aquí. Podría mirar en el armario. Tiras de cuero. Llevo las diez. Vestido verde de chica. Como que no. Cosa abierta aquí. Bandida muerto. Ah mira. Es que ahí arriba hay otro. Se lo han cargado al lobo. Tema. Bueno. Se ven ahí los puntitos rojos que son los enemigos. Interesaría que no me vieran. Vale. Se atacaran entre ellos. Se atacaran entre ellos. Ya digo. Ahora pues no. Como habéis visto me puedo pegar contra tres. Pero en el futuro. Siendo como soy aquí a sigilos. Mejor que no pase. Mira. Mira pues. Se van a pegar entre ellos. Como se ve ahí. Se está perdiendo la vida a uno. Y aquí acaba el cadáver. Grande. Le he dado. Esa ilusión que ha aumentado. Y venga. Se van a pegar esos dos. Y que ahora quedará uno. Que no queda más remedio que pegarse contra él. No ha sobrevivido el orco eh. Y ahora va a venir aquí porque creo que me ha visto. Es hora de ponerlos. Aska. Se ha llevado ahí. Ataque. Ataque. Sigiloso. Pues bueno. Esto es lo que tiene. O sea. Voy a sigilo. O sea. Tengo que atacarles con la calma. Y si se pueden matar entre ellos. Pues eso que me ahorro. Ya digo. No mejoro la habilidad de... La habilidad aquí de cuerpo a cuerpo. Pero bueno. Ya la voy a... Me interesa. Ya digo. Prefiero mejorar sigilo y... Ilusión. Y así pues tampoco subo tan rápido el level. Ya digo. Es una manera... Un personaje extraño. Pero es que quiero tener ilusión. Ya lo dije. Y quiero tener ilusión al máximo. Porque habrá un momento que será... Es que se... A mí me hace gracia que se peguen entre ellos. Pues que te diga. Bueno. Tenemos aquí. Martillo de guerra. Bueno. Tenemos aquí un pico. Vale. Que me sirve para... Pillar aquí el hierro. Ah. Tengo bastantes menas ahora que pienso. Y lingotes. Entonces... Necesito hacer dinero. Para... Para poder tener un cofre. Si me metiera en un gremio creo que me acaban dando un cofre. Pero bueno. Haremos de momento a esta manera. No encuentro la espada. Ah. Vale. Vale. Creo que ha parecido recordar una cosa. Al mirador. Vamos al mirador. Tengo que darme cuenta. Creo que ahora en breve. Mira. Ahora que acabe este punto. Usaré lo del amiibo. Ayer no sé si fue sobre las once y media o una cosa así. Y bueno. Pues... No sé si hay dos. Y solo hay este. Ambar. Mano férrea. Vale. Solo está él. El jefe. Me va a tocar curarme. No sé a partir de qué nivel. Oh. No me digas. Se ha caído. No. No te caigas. Tío. No te caigas. Vale. Bueno que vale mucho. Pero bueno. Ya visteis. Si no tienes estos. Si tuviera casi el 100% de persuasión. Me pagarían el 100% del precio. No lo van a hacer. Y estos. Pues sí que me interesan. Estos guanteletes. Para desencantarlos. Diario de Hapbar. Ahora lo cojo. Estas últimas semanas la cosa ha ido bastante bien. Supongo que es por la guerra. Muchos mercaderes y cobardes buscan un lugar en el que agazaparse y esconderse de tanto combate. Les he dicho a mis hombres que alivien la carga de estas pobres almas librándoles del oro que portaban con ellos. Las patrullas de guardia del camino han aumentado muchísimo. Apenas podemos salir del campamento. Supongo que los viajeros se habrán quejado al Jal. Parece que la guardia aún no está preparada para atacarnos. Pero mis hombres ya sienten la presión. Por ahora haré que Rajir monte guardia con Ulf. Eso debería hacer que dejen de preocuparse por la seguridad. Maldito Balgruf. Pues sí que... Sí que... Vale. Dura. Digo si son muchas más páginas ahí se va a quedar. Un motín entre mis hombres. Me gusta creerlo. Gracias a los dioses que Ulf se enteró a tiempo. Puede que sea ciego, pero no es sordo. Acabé con Anjor por mi cuenta. Un par de hombres intentaron huir, pero le dimos caza bastante deprisa. Solo si nos han escapado Aysha y Rajir. Que les vaya bien. Se oyen rumores de que un dragón ha atacado a Helgen. ¡Un dragón! Yo lo dudo. Suena a los bien una historia inventada por algún idiota aterrorizado por la guerra. En cualquier caso, parece que la guardia se ha retirado a la ciudad. Por lo que hemos podido volver a dar unos cuantos golpes decentes. Uno de los mercaderes lleva un cargamento de lo más peculiar. Un montón de piedras y animales, incluido el lobo. Dejé que los hombres asaran todos los animales, pero he salvado al lobo. Nos vendrá bien tener un perro guardián así. Si es que conseguimos domesticarlo un poco. El perro guardián, como habéis visto el lobito, ha muerto. Es el lobo que estaba ahí fuera. Y nada. Esa musiquita es como que se ha completado la zona. Y nada. Esta espada no da nada. Bueno, aquí tenemos también un escudo de hierro. Una bolsa de monedas. Y el cofre donde está la espada de la familia Amrun. Una que pesa, pero ahí en la parte de abajo a la derecha que pone llevar peso. No ha aumentado el peso. Una pocioncita. Mira, otra. Una daga perfecto. Causa 10 puntos de daño a magia. Y esto, pues también los cojo. Y bueno, sinfocarpio. Sinforicarpos. Ey, dos potas. Vale, pues ya hemos completado esta parte. Voy... Mira, ves, aquí sale lo de completado. Es verdad, esto no me acuerdo. Supongo que la mina también salía completada. Que salió como musiquita. Va bastante bien para enterarte de lo que has conseguido, ¿no? Voy a darle a viajar. Volver a la entrada. Porque si no desde arriba... Pues como que no. Y ahora, pues vamos a hacer una cosa. Eso es lo del amiibo. Ostras, no me los he puesto. Los doicons. Hoy, pues nada. Soy un poco freak. Al principio no tenía ningún amiibo. Se me ocurrió comprarme uno y... Pues... Bendita la gracia. Bendita la gracia de los amiibos. Y nada, pues tenemos aquí... Para quien lo vea. Ayer era... Link... El arquero. Esta es nuestra princesita. Un pequeño reflejo. Tampoco será muy bien. Pero bueno. Ahí. Es lo que hay. Es lo que tiene es jugar de noche con una luz ahí de fondo. Y bueno. Mira, ¿ves? Esto es lo que me hace el Joy-Con. Derecho. Es que por eso no juego los Joy-Cons. Y nada. Voy a volverme a poner el mando. Porque si no. Si aquí no pararía de cambiarse las vistas. El izquierdo se va a su bola. Y nada. A ver si... Si tengo la equipación de... Vale. De momento no. Esto es una chetada. Porque a ver. Son objetos que por ejemplo. Si los vendiera. Pues ganaría pasta. Esto no lo voy a ir ni a coger. Pero bueno. Que es una manera. Si me dieran oro. Es una manera ahí de... Que... Un jugador normal no lo tendría. ¿Sabes? De inicio. Pero bueno. Yo soy un jugador normal. Y bueno. Pues ya hemos completado esto. Podemos seguir. Me va a cambiar esto. Me va a poner furia. Por si nos encontramos lobitos. Va a ir corriendo. Para que pienso por aquí por el camino. Y nada. Ahora que me fijo. Voy a cerrar la puerta de atrás. Bueno. Da igual. Se ve ahí como un reflejo. Y bueno. Ahora. Por algún motivo. Ahora suena la música de Zelda. Tarda un poco. Que se me deja intrigado. A ver si... Si me esperara... Y saldría el objeto. O que. Pues que ha desaparecido. Ya me están haciendo aquí perder tiempo. Ya puede que haya desaparecido. Bueno. Hay un 20% de posibilidades. De que aparezcan los tres objetos del Zelda. Ya no saldrán. Con la de veces que va a jugar. Pues ya. Total. El escudo no lo voy a usar. La túnica seguramente tampoco. Y la espada. Pues. Ya digo. Que quería acabar yendo a dagas. Así que tampoco lo usaré. Mira. Ahí tenemos dos lobitos. Que me han visto. A ver si me aparto. Esto es una de las cosas. Si tienes ahí lanzado el hechizo. Como veis. No subo más mana. Eso es a veces importante. No liarla. Viendo que ya me han visto. Le pego cuando. Los lobos duran dos toques. Tenemos tres. Pero bueno. A ver si se pegan entre ellos. Tío. Ya se ha pegado. Si se pegan entre ellos. Tío. Me mola. Estos no quieren por lo visto. Pegarse entre ellos. ¿Dónde está el otro? Ah. Bueno. Hay uno que tiene menos vida. Este era el primero. Venga. Fuera. Están tardando mucho. Tampoco es plan de. Tirarse aquí con dos lobos. Pero bueno. Quería lanzarles el hechizo. Uno a cada uno. Y. Mejorando aquí. Mis habilidades. Mira. Ese quizás está pegando. Mira. Contra un zorro. Bueno. Ya digo. Está curioso porque atacan a lo que sea. Esto el problema es usarlo en las ciudades. Porque se empiezan a matar entre ellos. Y mira. Pues tendré piel de zorro. A mí cazar un zorro me cuesta más. Porque huyen. Y bueno. Ahí arriba hay alguien. Aquí suele haber gente en las piedras. Tenemos una piedra guardiana. A ver. Si tenemos un caminito fácil de subir. Vale. Es por aquí. A veces es un humano. A veces es un esqueleto. Mira. Este es. Es un nigromante. Nigromante principiante. Eso es un escudo de magia. Para parar las magias. Pero bueno. Y nada. Hidra ritual. Ya digo. No lo voy a usar. Una vez al día. Los que están bajo el signo del ritual. Pueden reanimar los cadáveres que tengan cerca. Para que luchen para ellos. Solo puedes tener. Una bendición. Activa la vez. No la voy a usar. Ya dije que de momento usaré. La que toca. Ostras. Una oreja de Falmer. Interesante. Y bueno. Pues nigromante. Túnica de nigromante. Hay que descubrir todo. Hay que descubrirlo todo. Y como veis. Pues el esqueletillo que había levantado. Pues. A la que te cargas el invocador. Desaparecen. Y bueno. Pues a seguir. Mira. Ahí hay tres lobos. A ver si los tres lobos estos. Soy capaz de darle. Si que no se empanen. Me han detectado rápido. Eh. Capabrity. Como veis. El otro se lo ha cargado este. Las pieles. Las pieles. Mariposas. Mariposas. Son ingredientes de alquimia. A veces. Volverse un poco loco con las mariposas. Para acertar. Y bueno. Pues ya. Nos hemos movido. Nada. Y menos. Nada. Y menos. Por lo general. Los ciervos. Yo intento matar a uno. El último que hice. Y se me escapó. Si le pillo. Me intenta atacar él a mí. Y. Así puedo pillar piel de ciervo. Y la carne me da igual. Pero la piel. Pues si que la quiero. Tenemos otro. Ves. Este ya se me ha escapado. Malo. Vale. Una manera de. No malgastar el hechizo. Es tirarlo ahí. A ver. Que luego regeneraría el maná. Pero. Si no. Es cerrar. Y bueno. Tenemos que ir por ahí. Aquí está. Uno de esos jefes. Esto puede ser rápido. O será medianamente rápido. Creo que en la puerta había uno. Ya me acuerdo. Es que ya digo. Esto lo suelo hacer. Las últimas partidas. Lo hacía de esta manera. Me reservo. Me reservo la misión. Mira. Ahí ha sacado. Mira. Ya viene hacia mi el bandido. He fallado. Se han dado cuenta todos. Hola bandida. Te mataré. Nunca debería haber venido. Ilusión a 19. Hay un arquero. Que me está disparando a mí o a ella. Lanzúas. Mira. Podría cogerme una segunda espada de acero. Así no tengo ir con la de hierro. Me encanta una buena lucha. Me encanta una buena lucha. Bueno. Ahí había un cangrejito. Solo acabo de él. Hola. ¿Había salido el jefe bandido? Ostras. Uy, 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 uy. El jefe. Uy, el jefe. ¿Te vas a llevar esto? Para que si el... Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Como pega. Me va a tocar... O seguir level. O tomar posiciones, eh. Aquí en la 13-14. A nivel de... Pues... Según la equipación. Pues... Vas con más o menos peso. Está haciendo un poco el... El... Indio. Pero mira. Se lleva una flecha. ¿Estás preparando para morir? ¿Ana? De hecho, la misión es cargarme a esta. Jefe bandido. Ha sido muy de listo. Y bueno. Pues me darían pasta. Ya iré. Ya tengo que ir dos veces al... La Benichi. El Provencio. Que bueno. Vamos a acabar. Suelen haber cofres y cosas. Vamos a acabar de mirar esto. Acabe de ver otra cosa interesante. Pues aquí se ve que hay una trampa ahora mismo. Mira. La trampa sería que me cayera esto. Ah. Me voy a apreciar escucharla por ahí. A veces el ruidito falla, eh. No. Dijima de alma. Basta. Una poción. Y un collar. O ya esté casi lleno. Eso lo veremos. un avión arquero aquí arriba. Cuando se calma la música es que si le sapas aquí... ah mira de hecho es que ahí a lo lejos hay uno. Aquí está el otro arquero. A ver si podemos ir... mira aquí ese hacha para cortar un pan. Cacha de pan, tenemos queso, aquí cambia la música de combate por si se nota ya que se me ha olvidado. ¿Dónde está la alfombra de gato? ¿Me ibas a atacar con un pico de verdad? ¿De verdad me vas a atacar con un pico tío? Y bueno pues tiene aquí el siguiente guardia. Ahí está el otro. No pasa nada. Que yo sepa se lo quedará ese creo porque todos los demás han venido de aquí. El jefe debería estar ahí arriba. Esas flechas... Ya sé que... nadie más le va a atacar. Hay que ir haciendo que suba aquí mi habilidad de... Ah, y he cogido el vino. Una habilidad de ilusión. ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde...? Había cogido vino. Hay que estar en comida. Le voy a dar todo esto, que no lo quiero para nada. Espada ensangrentada. Esos libros. A ver que tenemos aquí. Misterio de Talara. Primera parte. Canción de Pelinal. Volumen 6. Sobre su locura. Biografía de Uriel VII. Danza de Fuego. Normalmente... Capítulo 4. Normalmente los que hay algo suelen estar... Suelen estar en otro lado. ¿Sabes? Suelen estar aparte los libros. Los que dan... Nada. Oreja de Elfo. Miriam de Escarcha. Todo esto. Mira. Laboratorio de Quimia. Un cofre. Mira. Fantástico. Tan doble nada. Y... Tampoco. De aquí arriba no hay otro cofre. Si, ahí hay uno. Mira. Este libro podría ser algo. La flecha negra. ¿Ves? No suelen estar sueltos los libros que dan habilidad. Vale. Me lo quedo. A ver. Mira. Este me lo tengo que dar. Voy a tener que empezar a dejar cosas, tío. Escudo de Hierro. Resistencia al fuego. Este... Pues... Daño de Escarcha también. Vale. Ya tenemos dos... Bastón de Zombies. No me digas, tío. Y Alquimia. Vale. Me sobran muchos kilos, tío. Me sobran muchos kilos. Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema. Aquí que tengo que pesa tanto, tío. Tengo unas pilas de... Libros que me gusta. Ostras. Al final no mire como lo hago. No voy a conseguir mucho porque ya veis lo que pesa. 0,1. Solo que no tenga descubierto me lo va a comer. A la cola de Skiver. La rata que decía antes. Hace ya un buen rato. Heces... Heces de Diablillo, eh. Un bonito nombre. Apetece tomarse una seta con nombre Heces de Diablillo. Bueno. Ranuncle encorvado. Tenemos el tercero. Pero no el primero. Y supongo que me habrá salido. A ver si se ve por ahí. Rey Tenil. Zeta brillante. Sin Furikarpos. Y esto es lo que pasa por deber. Deber. Vale. Y el tema que llevo tan pesado tío. Armas. Vale. Voy a tener que ir dejando aquí. Que con esto no me he solucionado nada. A ver este. Favorito. No hombre no. Bueno me lo va a equipar pero... Dagas. Estas las necesito. Pues las de hierro sinceramente. Ya las montaré yo. Ah bueno. Espérate. La espada nórdica la cogí. Pero bueno. Ya las utilizaré. Vale. Puedo seguir. Puedo seguir. Puedo seguir. Ahí la espada de... La espada de hierro también la podría abandonar ya. En total para lo que me van a dar por una espada de hierro. Así va con dos espadas iguales. Ese arco de caza de fatiga es mágico. Bueno. Bueno. Aquí. Eyyy. 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 Esa beta de mineral de hierro. Bueno. Eso es lo que tiene. Vamos a darle. A ver. Cuidado que aquí más de una vez me estampaba. Por más de una vez me he caído queriendo deciros te has salto al agua. Vamos justo contra la piedra. Es que no me fío de pegar saltos. Pero bueno. Sigamos. Sigamos nuestro camino. Por curiosidad. Dos mil cuatrocientos quince de oro. Necesito, necesito mucho más oro. Al principio se hace lento. A ver. Podría hacer pociones y venderlas. De hecho debería vender las pociones que tengo. Y que se que no voy a usar. Ahí hay una mena. Es que tengo... Es mena de hierro creo. Bueno. Pues ya digo. Esta parte. De la medio. Podría hacerla en un futuro. Yo pues la hago antes de tiempo. Ahí esa cabra. Esto lo voy a desbloquear pero no voy a entrar. ¿Vale? Que tenemos aquí... Así pues tenemos que ir abriendo mapa por si me mataran o cualquier cosa. Bueno. Creo que se me matan. Ahora no estoy seguro. Creo que se carga la última partida. De acuerdo. Tumba de Helgrun. Está aquí. Ya tenemos desbloqueado cositas para volver. Como se quedan marcadas las que están hechas y las que no. No tío. No. No. Es que por qué tío. Por qué. Ay qué manía tío. Le doy a la B y como voy tirando por alante se lía. Es como he hecho antes eh. Lo siento a ver dónde está el último cargado. Mira. Al haber cogido las cosas aquí tío. Ay por suerte ya estaba hecho el... El templo tío. Pero me... A ver. Es un problema. Cerrado. Como lo hago. Pero... En lo general tío. Yo no le daba. Ay. No paro de ir caminar para delante. Le das a la B. Se te abre el menú. Te sube para arriba. Está vacío o no. Llevo demasiadas cosas para correr. Vale. O sea. No he vaciado nada. Vale. Bueno. Hay que volver a hacer esto. No había quedado... Ay. Le he dado que sí al final. Bueno. Da igual. Este es lo que quería. Este mandoble. Mira. Pesa bastante. Pero como tiene nombre esa es. Lo guardo. Y bueno. Y el pico es que va bien. Son 10 kilos también. No. No quería hacer esto. Pero bueno. Vale. Segunda parte. No. Segunda. Más que segunda parte. Segundo intento. Estoy perdiendo así bastante tiempo. De avanzar nada. A nivel de historia. Solo aquí. Un par de misioncillas secundarias. Que lo he entregado. En verdad es que la viada a la vez. Lo que como. Me he mantenido aquí. Tirando recto. Quería mirar el mapa. A ver. A qué distancia quedaba. Donde tengo que ir. Sabes. Hay un pueblo. Ahí creo que solo ha habido una misión. No hablaré con todo cristo. Ya volveré a ir al pueblecito. Mucho bueno. Cuando lleguen lo decido. No tengo tiempo para tonterías. Ahora ven tranquilamente y no tendremos que ponernos violentos. Hermano creo que dice la verdad. No. Necesitas algo. Cicatriz. Cicatriz. ¿Qué? Tienes razón. Hemos cometido un error. Y ahora andando. Antes de que esa bocaza tuya te meta en problemas. La próxima vez que queráis dar la vara a alguien. Aseguraos de que sea la persona. ¿Qué le andáis buscando? Buscamos información sobre una mujer. Una extranjera en estas tierras. Una guardia roja. Como nosotros. Creemos que se esconde en Carrera Blanca. Pero estamos revisando los demás sitios para asegurarnos. Vale. ¿Qué le hacéis aquí a la pobre mujer? Vale. Sin correr. Le damos al mapa. Vale, ya quedé menos. bueno por desgracia esto tengo que subir por aquí, creo que está el camino, el pueblo está aquí y luego pues el descenso, ostras es que ya llevo casi dos horas tío, no recordaba que tardaba tanto aquí en hacer un razon lo de que tantas horas en su momento. ya digo que esto es para luego ahorrarme unos minutos valiosos porque se complica, se complica la cosa. Tienes que subir ahí arriba a ver no acuerdo el nombre del pueblo pero será de aquí a la derecha Ibar Shred, vale sí, el paraje de Ibar aquí hay una cueva, vamos a desbloquear la cueva hay abejas es que en algún sitio habrá un panel he marcado en el mapa para que me fijo algo, que vea así de color lila color lila azul anda que... bueno la cueva como veis aquí indicativos de qué te pasa si te seguís acercando escondite del cuchillo perdido discreción, eso es que hay alguien por aquí se ha subido discreciones que hay alguien ah mira aquí tenemos un torreón, ostras torreón de negromantes por la túnica negra de ese vamos a hacer también desbloquearla aquí en el mapa portamol muchas veces si solo te acercas y no llegas a hacer nada más te dejan en paz como va a ser el caso ahora ya vendremos, ya vendré a todos los sitios por eso el juego este va a tardar, seguramente le alterne entre otras cosas paraje de Ibar vale sí los lobitos si los mate yo tengo que... tengo que mejorar ahí... hay que mejorar la ilusión vamos, no habrá más paradas debemos descubrir cómo llegar a soledad no te ofendas pero no tienes buen aspecto aquí nos muestramos en ir a una boda en este extremo perdido del imperio habla con mi marido si no hay otro remedio oh escoria he recorrido un largo camino y he pagado mucho por estos regalos como para llegar tarde a la boda de Vitoria y vas andando que disfrutas de... hasta liberé el peso de esos regalos mira vale va con una armadura del imperio pero bueno, bueno que es guardaespaldas no vaya ahora que ese escudo imperial ligero me lo voy a llevar hay espada imperial eh bueno ahora que la mujer se ha ido corriendo la mujer se ha ido corriendo no hay guardias te puedo robar así bueno están pilladas robando eso se complicará eh no es bueno en el futuro me tocará pagarlo pero bueno no pasa nada ahí hay una mina no sé si desbloquear la mina ahí hay cuevas ya digo el mapa está lleno de cosas va a ser la mina esta las minas son importantes en la que ya digo hay un dlc de la casa y cruce agua oscura nuevo descubrimiento vale mira ahí está la mina vamos a ver de qué es la mina por casualidad vale no quiero oír ni una palabra más sobre lo que te dice ese elfo ya va siendo hora de que te compartes como una nórdica pero mamá es un granjero medio decente pídele que te enseñe a labrar la tierra hola nunca te he visto por aquí tú también te dedicas a la minería ¿qué puedes contarme sobre el cruce de agua oscura? pues no es gran cosa la verdad somos pescadores y nos dedicamos a lo nuestro procuramos no irritar al imperio ni a los capas de la tormenta y por ahora nos hemos librado de la guerra bien bueno tienen trigo y que es lo que tienen aquí corindón así que es un trigo una mina de corindón mira eh soldado capaz de la tormenta tengo aquí trigo que el trigo si que lo puedo coger así que me llevo el trigo me llevo los huevos y seguiremos nuestro camino uy 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 paso a entrar en las casas podría hacerlo eh puedes entrar en las casas de la gente de hecho acabar entrando en más de una de forma ilícita pero bueno vamos que tío el desfondo me gustaría avanzar tío no recordaba que tardaras tanto aquí de lado a lado por eso bueno supongo también al principio de ir desbloqueando partes del mapa y tal solo hay un lobo bueno dejar que me peguen por decirlo de alguna manera lo de dejar también hace que vaya subiendo aquí pues la habilidad de armadura ligera mira mira ahí hay otra mena beta de hierro bueno digo las de hierro necesitaré muchísimo hierro pero bueno hay cada cosa a su tiempo otra mena de hierro la verdad se tuviera claro hay que guardar las cosas tío a mi me gusta ahí conservarlas es así de especial hay que acumular cosas tío coleccionista y el paraje de elevar será para arriba que no se ha visto ese fatality que nos ha visto bueno música aquí relajante otro lobo no hay dos ilusión aumenta 20 con la tontería me han pegado bastante esta oración restauración bueno este mola vamos a pasar ahí por una ni me estaba dando cuenta de de que iba a llegar a una cueva. Esto lo va haciendo, que es guardado automático. De hecho cuando llegue a paraje de Ibar guardaré esa niebla. De red, es recto, por ahí hay algo, bueno. Luego pues desde un punto vas desbloqueando más, más cositas. Ese lobo que quería cazar ahí al conejo. Una mariposa lunar, me ha parecido ver, luciérnagas. Ya veo una mariposa por ahí, ah mírala. Bueno esta es la luciérnaga, esa mariposa. Gracias luna. Bueno, mariposa lunar es del Dark Souls. Por aquí he perdido avión. Había una granja hecho. ¿Qué te vas corriendo? La granja es Sareti, es bastante importante la granja esta. Cultivan raíces de Nirn. Bueno, ya hablaré con ellos en su momento. No sé si ahora me cuentan algo. Bueno, espérate. No, ya que estoy aquí, ya que estoy aquí, voy a hablar con ellos. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. ¿Por qué me aburre? Los campos van a estar bien sin mí. No hace falta obsesionarse tanto con ellos. ¿Te aburre? Esa comida lo paga todo. Si perdemos una sola cosecha, nos moriremos de hambre o tendremos que mendigar. No lo permitiré. Vale, entendido. Lo haré mañana, ¿vale? Pero no me des más la brasa. No te lo tomes a mal, pero no tienes muy buen sentido. Ahora han infectado los lobos. Ahora estoy un poco ocupada. ¿Qué querías? Tengo mucho que hacer en la granja, así que procura ir al grano. ¿Qué es lo que quieres? Solía serlo. Me temo que ya no me queda tiempo para eso. Hace tiempo fui dueña de una tienda en Vivec, pero tuve que dejarla en cuanto la montaña roja entró en erupción. Quizás algún día vuelva a abrir una tienda aquí en Skyrim. Vivec es del Morrowind. Parece expresa la fatiga. ¿Está novio? Vaya. Es que tengo las manos llenas. Entre las tareas de la granja, cultivar raíces de Nirn y tener controlada a mi hermana Duri, me queda poco tiempo para descansar. ¿Qué crees puedo ayudar? ¿En serio? ¿Estaría bien para variar? Uno de los ingredientes que necesito para cultivar raíces de Nirn son las uvas de Jasbei. El contenido ácido de su jugo es perfecto para la tierra. Necesito 20 para mi cosecha actual. Buena suerte con la búsqueda de las uvas de Jasbei. Son bastante difíciles de encontrar. ¿Sí? Por aquí hay muchas raíces de Nirn. Lo cierto es que las cultivo, por si no te habías dado cuenta. Soy la única persona viva que sabe cultivar raíces de Nirn a partir de semillas y conseguir plantas adultas. ¿Cómo ha realizado una gesta semejante? Tuve un gran mentor. Me enseñó todo lo que sé sobre la raíz de Nirn y sus extrañas propiedades. No lo he visto en muchos años. Me pregunto qué habrá sido de él. ¿Tu hermana te causa muchos problemas? A Duri es lo que algunos llamarían un espíritu libre. Le gusta vagar por el bosque otoñal durante horas. Si siguiéramos viviendo en mi tienda de alquimia en Vivek, no importaría mucho. Podría pasarse todo el día en los canales. Pero aquí hay demasiado trabajo por hacer. Y eso sin contar los peligros de los que ella no es capaz todavía de defenderse. Vale. Buena suerte con la búsqueda de las uvas de Jasbei. Lo sé, lo sé. En su momento ahora me ha venido a la mente la misión. Y la zona, hay objetos que aparecen en... No Hem.